La cancillería china se ha pronunciado con respecto a las recientes tensiones en la península coreana. La portavoz de la cancillería, Hua Chunying, reiteró durante una rueda de prensa la importancia del diálogo para resolver las tensiones pacíficamente. Hemos notado que recientemente más líderes de distintos países, incluyendo altos funcionarios de Estados Unidos, han señalado que las tensiones en la península coreana deberían resolverse pacíficamente a través de canales diplomáticos. Con frecuencia, China ha puesto de relieve que la tensión básicamente está relacionada con la seguridad y que por ello las preocupaciones de las partes involucradas solo podrán resolverse mediante el diálogo, que además es el camino correcto para la desnuclearización de la península coreana.